Si algún día me ves caer Nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Que tenga los bolsillos Te juro que contigo Aunque ya no estés conmigo Te vas a extrañar Y te dicen que vivo mal Que lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz Que me voy a sobrevivir Antes cantas en la herida Y te pones de mi vida Pronto ves en mi cenizas Y me verás llorar Porque amar es algo celestial Y tú no te desayas Porque amar es algo celestial Y tú no te desayas Se ama con la vida Sin miedo y serenidad Se ama con la vida Sin miedo y serenidad Se ama con la vida Como si fuera un karma Se ama sin pensar No me hubiera Amor es celestial Celestial Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado Te puedo mentir Solo un día Te vuelvo a ver Te prometo Que voy a estar bien Antes cantas en la herida Y te pones de mi vida Pronto ves en mi cenizas Y me verás volar ¿Por qué? Porque amar es algo celestial Y tú no te desayas Porque amar es algo celestial Y tú no te desayas Se ama con la vida Sin miedo y serenidad Se amas Tierra viento de frente Y se contigo Se amas Tierra viento de frente Y se contigo Se amas Y te desayas Lo que el amor es celestial Enseguida volveremos Con más de Boombox en estudio Ahora no te pierdas Este episodio de Última onda Por Google